La Iglesia de Jesucristo 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 ¡Aplausos ¡Aplausos Aplausos ¡Aplausos Aplausos ¡Aplausos ¡Aplausos Aplausos ¡Aplausos ¡Aplausos Aplausos Aplausos ¡Aplausos Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Yo no pensé lo que yo quiera, lo mismo que yo quiera. La mujer que va a ser como bandera de allí, mi campita va a venir, bandera de allí, mi campita va a venir. ¡Eso te voy a tenerlo en la nueva carretera! ¡Eso te voy a tenerlo en la nueva carretera! ¡Eso te voy a tenerlo! A ver, te voy a tenerlo en la nueva carretera. Yo no soy de manera que yo voy a trender... ¡Rico! Yo no soy de manera que tú me juegas tu heAGuito, que tú no quieres que a mí me duela. El que me Tippe con tu piedra se lo haga, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 A ver, con el loco ahí cae. Vamos a ver, te llevaslo. Ya. ¡Vamos a ver, te llevaslo! ¡Vamos a ver! 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 Es el que nada volará Permítanme pensar bien y resistir Te olvidar lo que amor Dime dónde me quedas Si alguno formi dolor E se impiado a igualar Por fin de llorar Si aquel fluirá Ya nunca volverá Lo que deseé Ya nunca volverá Que me quita Tuya alegría Porque vaquería Por ti morirá Por fin de llorar Si aquel fluirá Ya nunca volverá Por fin de llorar Lo que deseé Tuya nunca volverá Que me quita Que me quita Que me quita Porque vaquería Por ti morirá 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!